Desde tempranas horas de la mañana, la Orden de Libertad se encuentra en la dirección de prisión local, por lo que en horas de la tarde de este jueves, Muñoz era despachado a su hogar. Pero había noticias supo que la Orden de Libertad no se ejecutó en la mañana porque las autoridades carcelarias de esta ciudad se encuentran reunidas con el director de prisiones en Santo Domingo. De otro lado, se supo que el procurador fiscal, Ángel Darío Tejeda, emitió la Orden de Libertad en el día de ayer, pero que supuestamente el mensajero la había olvidado en su bolsillo.